Vamos a tener a nuestro invitado del día, Luis Alberto Allen, abogado, especialista en derechos humanos. Estamos tratando, vieron cómo es esto de la virtualidad, tratando de ver si entra al Zoom o prefiere que lo llamemos. Estamos muy preocupados por el negacionismo y también estamos preocupados porque este régimen libertario tiene dos patas. Una pata de tratar de convencerte de que sufras está bien a través de los medios y otra pata que está ahí nomás, que es la represión a todos los movimientos populares. Y bueno, eso tiene que ver con campañas, con todo un trabajo que hacen para tratar de justificar lo que fue el genocidio de la dictadura cívico-militar. Algo que nosotros rechazamos de plano, sobre todo los que estuvimos en Malvinas, porque conocemos lo que fueron aquellas Fuerzas Armadas del pasado, no las actuales. Y los vuelven a colocar en un conflicto que se supone que se había superado a través de lo que corresponde, que son los principios de memoria, verdad y justicia, que es la única manera en que se puede superar ese genocidio que sufrió nuestro país. Y vuelve Villarroel y toda su gente a reabrir, con este intento de reivindicar la dictadura, el terrorismo de Estado, a reabrir en nuestras Fuerzas Armadas, en algún grupo de las Fuerzas Armadas, conflictos que, como dijimos, estaban superados por haber llevado esos casos a la justicia como corresponde, y por las condenas, que además, encima, tiene a muchos de estos represores viviendo sus últimos años en su casa. Bueno, los voy a presentar, Luis Hipólito Allen, es abogado, director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, es profesor titulado de Derechos Humanos y Comunicación y de Introducción al Sistema Judicial Argentino, y además fue subsecretario de Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Hola? Ah, estás... A ver, hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, te estuvimos presentando un poco. Estábamos hablando con nuestros oyentes, algo que tratamos siempre acá, porque nosotros somos ex-concriptos que servimos en Malvinas, y conocimos por dentro las Fuerzas Armadas de la dictadura, y, bueno, una de las conclusiones de la derrota militar en Malvinas es que no podés usar fuerzas que instruiste y usaste para la represión, o nosotros que íbamos a dar vuelta por la plata, o estábamos en la tronera del séptimo regimiento mirando a la población que no podía ser nuestro enemigo porque son nuestros compatriotas. Pero, bueno, ese era el objetivo de ellos, e incluso en la plaza, te quería contar, en la plaza de armas, digamos, por llamarla de alguna manera, del Regimiento 7, cada dos semanas, más o menos, nos hacían lo mismo que está haciendo Villarroel, es decir, contarnos de una gesta, ellos decían guerra antisubversiva, en realidad es la represión interna, en base a lo que vos sabés, que son dos doctrinas extranjeras, justamente como la seguridad nacional y el neoliberalismo, que era lo que ellos querían imponer. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo ves este tema del revisionismo? No es revisionismo, del negacionismo, perdón, porque el revisionismo es algo bastante interesante. El negacionismo que quiere llevar adelante Villarroel y los festejos que hubo en la casa de Jorge Antonio Olivera, violador de la modelo María Anedice. Te quería preguntar. Bueno, en principio, yo no creo que sea negacionismo, porque ellos lo que hacen en realidad es reivindicar lo que fue la dictadura, lo que fueron sus propósitos, que si uno lo piensa bien, no fueron otros que instalar un determinado modelo económico, social, cultural, que, como sabían de la resistencia popular que iba a engendrar, necesitaba del disciplinamiento social mediante el terrorismo de Estado. Eso fue el plan Martínez de Hoz, que no tiene grandes diferencias con el que está intentando implementar ahora el gobierno de Javier Milei, del cual Victoria Villarroel es la vicepresidenta. Esto significa que, filosóficamente, ellos están de acuerdo con todo lo que ocurrió. Pero, fíjate vos que el padre y el tío de Villarroel están íntimamente vinculados, si ustedes lo saben muy bien, tanto con los crímenes cometidos contra la propia tropa durante el conflicto de Malvinas, como con la represión ilegal y todo lo que fue el terrorismo de Estado. Entonces, ese modelo para ellos estaba bien, porque, incluso, si vamos más atrás, Milei se confiesa partidario de las ideas de Hayek, que era un economista austríaco, la escuela de Viena, una escuela que está desautorizada en estos momentos, hasta de los mismos sectores neoliberales europeos o estadounidenses, sin embargo, Milei insiste con eso. Y Hayek decía que a él no le importaba qué tipo de gobierno fuera si llevaba adelante la economía que él creía adecuada, con lo cual reivindicaba dictaduras como la de Pinochet, en su momento, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea que ellos tienen. Instalar de nuevo ese modelo, que necesariamente uno tiene que pensar, va a recurrir a la represión, por eso Bullrich y su protocolo y todo lo demás, ¿no? Un camino que ya se preparó, lamentablemente, entre el 2015 y el 2019, con lo que fue el copamiento del Poder Judicial por parte de jueces adeptos, claramente, a estas posiciones, no a estas ideas, porque vos fijate, ahora en estos días hemos visto que ha quedado, por ejemplo, sin sanción alguna, toda esa reunión de jueces que hubo en la mansión de Joe Lewis, es decir, el señor inglés que tiene usurpados territorios argentinos y el lago escondido y todo eso, que como el fiscal original que impulsó la denuncia, Federico Delgado, lamentablemente falleció, bueno, ahora la cerraron y no hay apelación posible. Ese es el tipo de jueces que tenemos que son funcionales a todo este sistema, que son los mismos integrantes del Poder Judicial, digamos, que no quieren llevar adelante las causas por las torturas, los vejámenes impuestos a... ¿Hola? ¿Y? ¿Se escucha? Cuando era subsecretario de Protección de Derechos Humanos, todo el trabajo que llevaron adelante, entre otros, Pablo Basel y otra gente, ¿no?, para que se hiciera justicia con estos crímenes, que finalmente todavía siguen esperando una respuesta, cuando ya pasaron más de 42 años o 42 años del conflicto, ¿no? Esto realmente es una cosa que nos debe llamar a reflexión, porque que de repente, en medio de todo este maremágnum de cosas, aparezca una señora como vicepresidenta de la nación, reivindicando expresamente todo eso, significa que hay una posición realmente incomprensible, porque esto, en otras palabras, es decir, está bien que hayan torturado, que hayan matado, que hayan hecho desaparecer gente, que hayan violado personas, que hayan destruido la economía del país, porque también, recuerden lo que pasó, más del 9.000% de inflación acumuló la dictadura genocida y además llevó la deuda externa de menos de 5.000 millones de dólares que había en 1976, a alrededor de 67.000 millones si contamos la deuda externa privada que Cavallo, como presidente del Banco Nación en el 81, estatizó también. Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, uno tiene que pensar desde otro punto de vista en qué nos equivocamos, desde lo que podríamos llamar el campo nacional y popular, para que las cosas hayan llegado a este extremo y para que esta gente pueda llegar al poder por las elecciones, ¿no? Aunque, también en eso uno debe reflexionar más profundamente. No sé si me voy haciendo entender esto. No, sí, al contrario, estás tocando los puntos fundamentales en el tema. Es más, te quería decir, entonces, en vez de negacionismo podemos hablar de reivindicacionismo. ¿Te suena mejor? Claro. Esto no es solamente decir no hubo desaparecidos, esto es decir estuvo bien lo que pasó. Tal cual. Fíjate en el debate presidencial, mi ley, dice, no hubo violaciones a los derechos humanos, no hubo tanto desaparecidos, en todo caso hubo una situación en la cual las Fuerzas Armadas cometieron algunos excesos. Eso no es negar, sino reivindicar la actividad de las Fuerzas Armadas. Lo mismo hace Villaruel, lo viene haciendo desde hace tiempo, no esta señora de la que desconocemos absolutamente de qué vive, ahora sí sabemos vive de nosotros, pero hasta entonces, hasta que fue electa diputada, nunca trabajó en su vida, por ejemplo, no se le conoce ningún trabajo. Como tampoco se sabe de dónde vinieron los fondos para que se fugada Jorge Antonio Oliveira con Marqui, que se fugaron de la justicia argentina a estos represores y tuvieron fondos. Sí, bueno, el caso el caso más emblemático es el que ustedes citaban, el de Jorge Oliveira, acusado entre otras cosas de la desaparición forzada, las torturas y la violación de Mariana Erize, que varias veces estuvo sometido a procesos, condenado, reiteradas veces también, se fugaba y volvía y le siguen dando beneficios con el arresto domiciliario que lo lleva a protagonizar este tipo de cosas, esta festichola con músicos como Palito Ortega invitados, que es realmente una cachetada a todo lo que es el colectivo de víctimas de la dictadura genocida, ¿no? Porque ver con qué impunidad se siguen manejando, incluso después de tener condenas firmes, ¿no? es una cosa increíble, ¿no? Olivera, que además es hijo de otro represor, también condenado, o sea, una familia ya vinculada con la represión, con las torturas, con la muerte y todo eso, ¿no? Te repito, no fue una cosa hecha al azar, tenía un objetivo y ese objetivo era instalar el modelo económico de Martínez de Oz, que nos llevó a un desastre total, ¿no? del cual quisieron salir, la dictadura quiso salir con la aventura de Malvinas, con tropas a las cuales se les negó todo tipo de preparación, se les negó incluso lo más mínimo que era el trato adecuado por parte de oficiales y jefes, sino que, como ustedes bien lo saben, fueron sometidos a torturas, que bueno, ahí también el Poder Judicial demuestra algunas cosas, porque la discusión si fuera un crímen o no de lesa humanidad, olvido una cosa, la misma convención que sanciona con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo, es contra los crímenes de guerra y entre los crímenes de guerra están los crímenes cometidos contra la propia tropa en un conflicto, o sea que por un lado o por otro, esos crímenes son imprescriptibles y deben ser sancionados y castigados. Además, es que la Argentina se ha... Sí, no, es que tratar de dividir la dictadura como va a decir, bueno, era una dictadura en el continente era otra en Malvinas es medio ridículo, ¿no?, desde un punto de vista histórico. No, es un absurdo, era lo mismo, primero porque recordemos que las Malvinas son parte de nuestro territorio, son parte de nuestro territorio y así se ven. Entonces, para un argentino siempre hay que reivindicar que en ese territorio, aunque esté usurpado por los piratas ingleses, lo que debe regir es la ley nacional y es lo mismo lo que pasa allí que lo que pasa dentro de nuestro territorio, así que la dictadura era tanto dictadura genocida acá como lo fue allí, y si no fuera por ese lado sería igualmente por los crímenes contra la propia Trump. Además, el listado de represores, Menéndez, Pernía, Acosta, Losito, Astiz... Todos aquellos que participaron. ¿No? Claro, bueno, además, esa clara cosa, ¿no?, por ejemplo, el ejemplo de Astiz es uno de los... Giachino, claro. Giachino. ¿No? Sí, Giachino, que tiene calles en algunas partes y que era un represor también en parte. Yo ahora después te cuento una anécdota sobre Giachino. Va, dale, nos llamaron de una escuela de Jesús María, 720 kilómetros de acá. Los veteranos de guerra de ahí no querían, porque el director tiene amplia conciencia del tema de derechos humanos, no querían asistir al cambio de nombre. La escuela se llamaba Giachino y le iban a poner héroes y heroínas de Malvinas. Y nos llamaron a nosotros porque nos conocen. Y hicimos los 720 kilómetros hasta allá y acompañamos y somos, digamos, los padrinos de la escuela porque le cambiaron el nombre de Giachino que fue parte del pelotón de seguridad del centro de represión base naval Mar de Plata y además hizo algunos actos de represión en Zárate, ¿no? En la zona. que es lo que le denuncia el suboficial que estaba ahí que no quería matar a un detenido y que le da orden de hacerlo. O sea, Giachino era represor, punto. Después, bueno, hay anécdotas que te lo dicen los mismos de Infantería de Marina, ¿no? Que en ese momento del desenmarco había 200 soldados que dirigía Busser y que se iban a rendir los ingleses y él se adelantó con unos pocos, pateó la puerta del comedor donde estaban los ingleses y los ingleses le dispararon y lamentablemente le dieron la fe moral y por eso murió. O sea, nosotros tenemos un concepto claro, los represores no son héroes para nosotros. Es así y no hay forma de cambiarlo. No, pero eso lo pensás vos, lo pienso yo, lo piensa el CECIN, lo piensa el Grupo por Soberanía que somos nosotros que solamente aceptamos ciudadanos exconscriptos como yo que servimos en Malvinas pero los demás grupos no tienen ni idea de eso ni tampoco les importa, reivindican todo en bloque, más ahora que lo traen a Casanzeu a propósito para ese honor y gloria de bronce que nosotros al analizar los hechos que ocurrieron en Malvinas pero además dentro del marco de toda la dictadura tenemos una forma de pensar totalmente distinta. Lo que pasa que para explicarte esto yo soy hijo de una maestra que luchó para dar una educación. Mi compañero hijo de un zapatero hijo de... o sea de un laburante de telefónica de... de... somos gente común y... y cómo nos vemos después de tantos años cómo nos vemos nosotros héroes de bronce no, ni loco es que más ni en esa época ni muchos de nuestros compañeros que cayeron querían a los héroes de bronce nosotros somos ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo de defender sus derechos soberanos en nuestras islas Malvinas pero hicimos un deber hacia nuestro pueblo que está en la constitución punto no éramos parte de la dictadura no teníamos nada que ver no decidimos iniciar la guerra de Malvinas entonces es un ciudadano nosotros después de tantos años nos vemos como ciudadanos que cumplimos con el deber de defender a nuestro país hacia nuestro pueblo argentino pero que eso los diferencia además de gente como los supuestos profesionales del arte bélico como Astiz que demostró qué clase de persona es muy valiente para secuestrar monjas asesinar adolescentes y violar detenidas pero cuando tuvo que combatir se rindió sin tirar un solo tiro ¿no? eso es un poco la muestra de lo que es muy entrenados en reprimir al propio pueblo pero para nada en combatir contra quienes usurpan nuestro territorio se fue ¿cómo es? pero también para todo el pueblo argentino que el tipo que fue electo como presidente reivindique a la figura de Margaret Thatcher que no fue juzgada por los crímenes de guerra que cometió por ejemplo los del crucero general Belgrano ¿no? esto es una cosa que debería ser inadmisible y debería de alguna forma impedirse que gente como esta que reivindica ese tipo de conductas contra el pueblo contra la patria traidoras puedan acceder a cargos públicos bueno está Almejet que es diputada que entró con que siempre ha reivindicado que las Malvinas son inglesas sí y la frase aquella de Bullrich que decían por las vacunas por las vacunas de la Pfizer sí bueno para hacer un negocio con un laboratorio sí nosotros nos especializamos en ese tema las políticas de diversos o sea hay dos vías la firmeza y está la entrega la entrega fue fuera de Duncan de Macri no obviamente no nos vamos a poner acá a explicar la cláusula Atlántico Sur porque es larga pero es obvio que mi ley es coherente lo primero vos que tenés que escuchar de tu jefe de estado por ejemplo los británicos los piratas colonialistas son porquería pero que dijo David Cameron que dijo Boris Johnson que dijo este Zipacho que tienen ahora un Zinac Anuk Singh algo así que se llama el primer ministro vos lo ves es un indio o sea un habitante de la India y lo tienen de primer ministro Anuk Singh creo que es siempre repiten lo mismo hay un pueblo hay que estar a su voluntad y ellos decidieron ser británicos siempre dicen lo mismo que fue lo primero que dijo mi ley hay que tener en cuenta la voluntad de los habitantes de las islas que es lo primero que dijo lo mismo que decía Boris Johnson hay que tener en cuenta que hubo una guerra flaco vos sos mi presidente no repitas las tesis de los colonialistas sos un traidor y acá lo llamamos como son está alineado alineado claramente con quien es el agresor en este caso con el agresor de la patria a la que cual él fue llamado a presidir y es falso una de las cosas que se dicen en estos días porque hay que pensar bien las cosas todos dicen bueno pero mi ley fue electo en elecciones legítimas eso no lo discute nadie pero que sea representante de la mayoría del pueblo no el padrón de nuestro país según el censo de 2022 tiene un poco más de 46 millones de habitantes de los cuales 35 millones son los que conforman el padrón electoral de ese padrón electoral solo votaron 27 millones de los cuales 15 millones solamente en el ballotage y sumando los votos propios más los que habían sido de juntos por el cambio son los que recibió mi ley o sea si lo hacemos en proporción a lo que es la totalidad de la población es un tercio de la población el que lo eligió como presidente eso también hay que ponerlo en claro porque yo sé que son las reglas de la democracia formal pero bueno uno tiene que poner las cosas en blanco sobre negro y decirle al señor este que además no fue electo para gobernar para ese porcentaje de gente que lo votó sino que fue electo para gobernar para todo el país y que esto lo compromete a respetar ese plan de vida en común que significa la constitución de lo cual hay que rescatar siempre que una de las cosas que están establecidas sobre todo desde 1994 es el reclamo indelegable por la soberanía en las Malvinas entonces si él empieza al revés está atentando contra la constitución y eso por supuesto debería ser causal de su inhabilidad para ejercer un cargo público como el de presidente de la nación bueno creo que tenemos una lista de tridimensional en las inhabilidades de este muchacho por varias razones vos sabés que ese tema de la democracia si este gobierno no es democrático lo tratamos siempre aquí y llegamos a la siguiente conclusión es decir de acuerdo con vos con lo que vos expresás en realidad vos ves las elecciones generales y ahí sacó ese tercio que vos hablas justamente lo que él sacó de votantes pero más allá de eso no es solamente el gobierno elegido por la mayoría es un gobierno que debe gobernar en interés de la mayoría parte que él no cumple porque lo hacen en base a una minoría local y sus alianzas internacionales o sea que esa parte de la democracia que es gobernar en interés de la mayoría no la cumple la otra parte tiene que ver con lo que vos dijiste hay derechos constitucionales que tenés que respetar dentro de la democracia a todos los ciudadanos a todos los ciudadanos a todos los habitantes de nuestro país y además está el principio de la soberanía del pueblo él se lo lleva puesto o sea realmente cumple una de las funciones digamos mínimas de la democracia y por otro lado sí quería decir otra cosa que viene de lo que vos comentabas en su momento los Estados Unidos se utilizaron para dominar Latinoamérica bueno la política del garrote obviamente las intervenciones sobre todo en Centroamérica luego bueno obviamente a partir de de 1959 que empieza la Escuela de las Américas en Panamá comienza con la doctrina de seguridad nacional y obviamente a partir del golpe que hicieron en Chile aplican asociada al neoliberalismo neoliberalismo y seguridad nacional hoy hoy el reemplazo de eso es lo que vos dijiste el lofer o guerra jurídica es la nueva doctrina que ya la hacemos la sabemos la vimos en toda nuestra región como pasa con estas políticas Hipólito viste que no la ves solo en tu país la ves en varios países esto no es esta generación espontánea ¿no es cierto? así como el Cono Sur fue víctima de la operación Cóndor ¿no? no de la operación Cóndor en la cual este Dardo Cabo y otros compañeros bueno Karasiewic es parte de nuestro grupo Karasiewic que es uno de los tres cóndores vivos forma parte de nuestro grupo digo no de ese de eso siempre reivindicamos los cóndores le decimos nosotros para diferenciar le decimos la operación de los cóndores del 66 en vez de decirle claro porque esto fue el plan Cóndor de coordinación de la dictadura represiva que se inicia en el 75 en Chile y que lleva adelante todo lo que fue la represión entre Chile Brasil Uruguay Paraguay Argentina Bolivia etcétera ¿no? bueno y todo eso pero lo que tenemos que empezar a tratar de que se haga carne de acá en más para combatir contra todo este tipo de cosas es la diferencia entre lo que es una democracia formal que solo se expresa en elecciones periódicas de lo que es una democracia profunda y yo siempre recurro a una frase de Lincoln antes de que me acusen de ser un subversivo marxista o cosas por el estilo como suelen hacer ellos hay que ser orgulloso de ser eso hay que decirle cuando te dicen eso ¿viste? sí, sí, soy yo vengo del humanismo católico pero se digo sí, si vos me lo decís yo no tengo problema en reconocerlo a mí no me ofende pero para que no discuten ni siquiera eso Lincoln decía que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo qué condiciones de esas se cumplen en este gobierno y si seguimos por esa senda hasta podríamos discutir si exactamente hubo 40 años de democracia en este país o si hubo 40 años de estabilidad institucional y de gobiernos electos por el voto popular que no siempre tienen que ver con la democracia hay que recuperar el valor de las palabras porque si no caemos en ese error que todos cometemos no de decir la justicia cuando hablamos de los tribunales y en realidad la justicia es un valor la administración de justicia son sujetos que deberían administrar justicia algunos de ellos a veces lo hacen pero otra otra gran parte no cumple con esa función para nada pero se apropiaron del nombre entonces vos decís vamos a ir a la justicia cuando en realidad estamos yendo a los tribunales tipos que tienen compromisos históricos por pertenencia de clase por formar parte de un mismo sector por un comportamiento elitista corporativo dentro del poder judicial que no representa lo que efectivamente es la tarea de un poder judicial democrático y si hay una de las heridas si heridas más grandes que le haces a un pueblo es la denegación de justicia uno siempre se acuerda de lo que estudiaron en el secundario Fuente Ovejuna y muchos de otros jueces se aproximan al corregidor de Fuente Ovejuna en la cara te dicen yo me acuerdo que vos sabés que nosotros hemos ido muchas veces a tribunales a las marchas por los detenidos políticos la marcha contra y yo siempre les digo miren yo soy abogado soy colega tuyo y he ido a la corte esos muchachos si están ahí arriba están tomándose un whisky y se están matando de risa para explicarle para explicarle cómo se entiende a mí me tocó por suerte es una de las cosas de las que voy a estar agradecido a la vida y agradecido a quienes nos posibilitaron eso ser parte de la gestión de Eduardo Luis Dualde en derechos humanos y nosotros desde que entramos teníamos en claro que una de las deudas que había que pagar era terminar con la impunidad con la impunidad de los genocidas con la impunidad de la dictadura porque sobre la impunidad no se construye democracia y contra todo lo que se venía diciendo contra las políticas del olvido y de sepultar todo como si nunca hubiera pasado nosotros llevamos adelante la reapertura de los juicios la participación en los juicios a mí me tocó conducir de alguna manera la participación de la Secretaría de Derechos Humanos en esos procesos así que si es claro de que uno de los deberes que tiene uno como servidor público cuando le toca ocupar una función es cumplir para con aquellos que son los destinatarios de esa función pública es decir con el pueblo y uno de los reclamos del pueblo es que haya siempre justicia y para los que decían eh pero son cosas que pasaron hace tantos años yo simplemente les contesto que es mejor una justicia aunque tardía que una injusticia eterna sin duda alguna vos sabes que te voy a contar algo gracioso a Bruce le decíamos nosotros nosotros Secretario de No Derechos Humanos es un tema nuestro le decíamos Secretario de No Derechos Humanos o sea no de Derechos Humanos sino de No o sea estaba ahí para otra cosa este bueno voy a compartir con vos rápidamente cómo fue que hicimos este camino muchos de nosotros yo cuando volví de la guerra había visto todo lo que había sido la represión interna de hecho nosotros nos decían lo voy a matar subversivo nos apuntaba con la 11-25 y no teníamos ni idea por qué lo hacían y después supimos quiénes eran y bueno yo ahí tomé contacto con los primeros librillos del CELS que son anteriores al Nunca Más donde estaban tipificados cada tipo de crimen de la dictadura no sé si seguro que vos habrás tomado contacto de esos pequeños todavía los tengo de 1982 los librillos del CELS anteriores al Nunca Más cuando estaban Augusto Conte McDonald Exacto y después tomé contacto obviamente vino el Nunca Más pero con una obra que realmente considero esclarecedora que fue el Estado Terrorista Argentino de Eduardo Luis Doaldes yo tengo una de las primeras ediciones y ahí me di cuenta de todo lo que había visto y ahí fue cuando forjamos esta conciencia el objeto del Grupo por Soberanía que es una asociación civil constituida por quienes somos esconcritos que servimos en Malvinas para tirar abajo entre todo el acuerdo fuera de hoy Duncan en su objeto tiene la defensa de derechos humanos como también lo tiene el CECIN porque vivimos fuimos a las marchas de la multipartidaria tuvimos esa marcha en la que murió Flores o sea somos como ustedes somos militantes de los derechos humanos el problema es que el 80% de los veteranos de guerra no son eso la mitad son cuadros y oficiales de la dictadura que tienen ese tema de la ¿cómo se dice? continuidad histórica y del espíritu de cuerpo malentendido los dos y entonces no les pidas a ellos conciencia de derechos humanos y después de los conscriptos muchos se dejaron captar por ellos o tienen una mentalidad un poco distinta de la nuestra así que quedamos el CECIN el Grupo por Soberanía el CECIN algunos grupos que tenemos en claro el contexto de la guerra de Malvinas y el contexto actual y de los poderes de la pata civil que continúan ¿no es cierto? la verdad que le agradezco a Marcelo Dualde que nos haya puesto en contacto con vos porque sos muy claro en los conceptos yo le pedía a Eduardo Luis Dualde en su momento por escrito cuando era presidente de una asociación de veteranos de guerra que viniera a hablar pero pobre ya debía estar enfermo ¿no? este y ¿sabes qué? fue una cosa que nosotros siempre tratamos de llevar adelante en la medida de nuestras posibilidades por supuesto porque tampoco éramos todo el Estado pero sí desde la parte de derechos humanos que nos tocaba la reivindicación de todo eso por eso te mencioné a Pablo Bacera que supongo que conocerás pero sí estuvimos la última vez estuvimos juntos cuando a una de las casas de la madre de Plaza de Mayo la designaron punto cultural ahí estuvimos juntos ¿sí? claro que lo creo sí, sí bueno con Pablo cuando él era funcionario de derechos humanos en su provincia fue el que nos llevó nos hizo conocer compañeros del Chaco muchos de los cuales sigo teniendo contacto con ellos y de otras partes Zambrino por ejemplo el Zambrino Negro el Negro Zambrino el humo herido de sus asados tiene tiempo para trabajar uno de los pocos uno de los pocos del BIN 5 que tiene conciencia democrática porque el BIN 5 tiene un problema y bueno no todos son iguales pero bueno pero es hora de que que se lleve adelante toda una reivindicación de lo que fue la verdadera lucha de los soldados que cumplieron con su deber como bien marcados más allá de lo que fue la aventura que llevaban adelante los mandos que terminó en un desastre porque ellos no tenían ni siquiera una vocación de combatir por la soberanía sino que trataron de buscar una salida a la dictadura que se les desmoronaba si ahí hay dos tesis dos hipótesis mejor dicho una de algunos compañeros míos está el doctor Florencio Morales médico que fue médico conscripto médico que para él directamente hubo una entrega cosa que yo no veo fundamento en eso y la otra si la típica táctica o estrategia de los anglosajones se quieren posicionar ahí con vistas al siglo XXI sobre la Antártida se quieren cerrar el mecanismo de seguridad que tienen en torno a nuestra región latinoamericana y los típicos le sirvió de argumento para llevar adelante sus planes exacto y cuál es la diferencia de la construcción de la base de Monteagradable que hicieron entre el 85 y el 91 que legitimó esa base Galtieri o sea digamos legitimó legitimó como imagen hacia afuera no hay nada legítimo las razones que ellos buscaban esa es la palabra las razones que ellos buscaban porque legitimar no hay nada legítimo en el colonialismo británico usurpador te quiero agradecer que nos hayas acompañado no sé si querés seguir o darle algún mensaje lamentablemente no puedo bueno pero ha sido un placer para mí realmente participar de esto es más yo les agradezco a ustedes que me hayan llamado y que me hayan permitido participar de todo esto somos todos una continuidad histórica somos todos la generación anterior era nuestra y yo lo he dicho varias veces en confluencias con los grupos de derechos humanos somos la generación que siguió a la generación que fue desaparecida por la dictadura entonces somos lo mismo así es te mando un abrazo grande gracias un abrazo grande para vos también y para todos los compañeros y para todos los compañeros los compañeros